Abrimos el programa de los fanáticos de la pesca deportiva directamente desde Goya, provincia de Corrientes donde lo hacemos íntegramente a este programa así que vamos a los títulos del día de hoy Tenemos un muy buen relevamiento de dorados en el paso de la patria Estuvieron Federico, Luca, Luciana, Fiorella pescando sacaron muy buenos dorados También tenemos los resultados del concurso de la boga de Empedrado También tenemos un anticipo del 17º concurso de pesca variada embarcada con devolución en Bellavista Corrientes Ya falta muy poco Escaza semana ya para este concurso Y le vamos a dar algunos detalles de este importante concurso ¡Suscríbete al canal! Ahí los amigos de Campamento 6 Estuvieron en Paso de la Patria aprovechando el fin de semana largo Lucas, Fiorella, Federico y Luciana pescaron en Paso de la Patria Como siempre bajaron en Punta Iglesia a la embarcación se fueron ahí nomás cerquita de donde bajan la lancha a un clásico de Paso de la Patria que es la arenera de Chitalo Un lugar que no te va a dar muchos dorados pero cuando dada de muy buen porte Así que pusieron unos señuelos de lomo marrón y amarillo y bueno, Luciana tuvo un espectacular pique y era de un dorado de buen porte Así que lo pelearon entre Federico y Luciana hasta que Lucas lo arrimó para levantar la embarcación y bueno después de haberlo levantado filmación, fotos y todo lo que viene después de la captura de un buen dorado y después también vino la devolución pero acá no terminaba la cosa se quedaron dos, tres días ahí en Paso de la Patria disfrutando el fin de semana largo así que para la segunda parte para el segundo bloque tenemos más imágenes y de la vuelta Se viene la Previa Concurso del Surubiclum Náutico ocho millón y medio de pesos en premios los eventos viernes cuatro peña de pescadores sábado cinco sorteo de zonas largada de embarcaciones comienzo del concurso domingo seis finalización del concurso recepción de pescadores y gran cierre clausura entrega de premios en Costa Surubiclum la Previa te espera amigo pescador Scheller y compañías presenta en Goya los mejores motores cuatro tiempos del mercado desde dos hasta doscientos veinticinco HP respaldo de la marca de mayor trayectoria en fuera de borda cuatro tiempos Scheller y compañías Sociedad Anónima Antinori Autopartes partes de carrocería para brisas cristales de puertas violetas para golpes ópticas capos cerrajería todas las marcas y modelos en Avenida Independencia cinco mil doscientos treinta y tres Antinori Accesorios todo el equipamiento y accesorios de tu auto camioneta jaulas enganches estribos cobertores lonas fundas portatablas Avenida Independencia cinco mil trescientos cuarenta y seis Itazirí la casa de pesca deportiva por excelencia todas las marcas línea completa Okuma Colony Pro plano Mustad tenemos todos los repuestos de rieles Abu García Okuma Colony Pro cañas y riles de primeras marcas excelente calidad para todas las modalidades de pesca envíos a todo el país aproveche las ofertas especiales Itazirí todo en pesca deportiva 9 de julio 1123 Goya Corrientes Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes Vamos entonces a los resultados que arrojó el concurso de la boga empedrado a Corrientes pero antes tenemos también agradecimiento a la guardería y alojamientos Pedro Pirá ahí también nosotros dejamos nuestra embarcación y bajamos al río también a Empedrado Fishing del amigo Fabián Alegre y el Tropezón el parador obligado ahí de de Empedrado ahí sobre la ruta 12 y acceso a Empedrado muy buen restaurante así que es para recomendarlo bueno entonces vamos a los resultados que arrojó empedrado y vamos a la dama mejor clasificada Romina Pérez del equipo 39 de la barra pesquera Pirayú de Corrientes Capital con una captura de una boga de 46 centímetros esta fue entonces la dama mejor clasificada el menor mejor clasificado fue Agustín Gonzalo Alegre del equipo 71 también con una sola boga cobrada de 46 centímetros el hijo de nuestro amigo Fabián Alegre ahora vamos a la pieza mayor la pieza mayor fue para el equipo 19 del club de pesca El Chajá con una boga de 64 centímetros la capturó Miguel El Colo Marzorati Ahora vamos a los premios por puntaje que únicamente seis puestos se pudieron cubrir los demás puestos hasta el décimo quedó vacante debido a que no hubo capturas de boga El tercer puesto entonces fue para Gonzalo Basilalis Cristian Zavala y Valdimir Zavala del equipo número uno quieto la boga la barra pesquera y una boga de 53 centímetros segundo puesto para el equipo número 15 participaron para la barra pesquera del club náutico Goya nuestro amigo Mario Rigoni su hijo Danilo Rigoni y Agustín el monito Urquijo con dos bogas segundo puesto entonces para ello y primer puesto de campeones para el equipo 19 del club de pesca el Chajá de Chajarí Entre Ríos y con cuatro bogas capturadas y los pescadores Nicolás Marchesis Miguel El Colo Marzorati y Daniel Pietrantrueno así que estos fueron entonces los campeones de la boga provincial de empedrado provincia de Corri así que ahora a prepararnos para el año que viene bueno amigos se viene entonces este muy buen concurso ya falta apenas una semana para que se realice el décimo séptimo concurso de pesca variada embarcada con devoluciones que es el 30 de octubre ahora ya les vuelvo a reiterar falta muy poquito impresionante los premios que tiene este concurso más de tres millones de pesos y para el primero de 600 mil pesos después hay cinco sorteos de 100 mil y cinco sorteos de 50 mil la pieza mayor 150 mil pesos y muchos premios más así que es muy importante la grilla de premio y una inscripción muy accesible solamente 24 mil pesos así que están todavía a tiempo de inscribirse para este concurso bueno después también tenemos algunos otros aspectos del reglamento que rescato lo más importante el horario de este concurso que es de 10 de la mañana a 15 horas de la tarde y después también algo para para destacar es la la cartilla de especies que son 22 y que sufrió modificaciones con años anteriores se le achicó bastante las medidas para hacerlo más atractivo al concurso para este que el pescador no con una mediana o con una medida que no es tan grande pueda entrar en en los puestos puntales así que vamos con con el lojón por ejemplo o picudo trompudo también le dicen y la medida es de 20 centímetros y te da 101 puntos después la la marieta o marieta taxi también de 20 centímetros y te da 101 puntos la palometa o piraña 20 centímetros la medida mínima y 102 puntos el bagre amarillo 25 centímetros y te da 103 puntos la corvina 25 centímetros también y te da 104 puntos el el dientudo 25 centímetros y te da 105 puntos el pirayaguá también 25 centímetros te da 106 puntos la virreina 25 centímetros te da 107 puntos el armado 30 centímetros te da 108 puntos el armado chancho 30 centímetros 109 puntos el mandure estrella o 3 puntos 30 centímetros 110 puntos el mandure cuchara o pico pato 30 centímetros la medida máxima 111 puntos el mandure el boca grande o el real 30 centímetros 112 puntos el moncholo moncholo blanco también lo sabemos así 30 centímetros 113 puntos el pacu 30 centímetros 114 puntos el pati también 30 centímetros 115 puntos la boga 35 116 puntos el manguer el manguer o tape también tenemos 35 centímetros 117 117 puntos el dorado 55 centímetros y 118 puntos y el surubí 55 centímetros 119 puntos así que muy interesante la grilla de los peces en acá en Bellavista corriente para consultar el relevamiento del 17º concurso de pesca variada embarcada con devolución en Bellavista tienen la página www.pescabellavista.com.ar y también para inscribirse para ese concurso así que cualquier duda verificar en la página entonces así que la invitación está hecha y solo le falta concurrir e inscribirse para este importante concurso que es en su 17º edición ya Amigo pescador Bellavista te espera 17º concurso de pesca variada embarcada 28 29 y 30 de octubre más de 3 millones de pesos en premios 5 sorteos de 100 mil pesos y 5 sorteos de 50 mil pesos premios a pieza mayor 150 mil pesos y además premios a equipos de damas y otros 17º concurso de pesca variada embarcada en Bellavista corrientes punta iglesia club de campo guardería náutica club de campo cabañas con parrilla y alquileres temporarios de viviendas de alto confort con piscina y wifi bajada al río con rampa de 25 metros capacidad para embarcaciones de gran porte punta iglesia club de campo avenida prefectura naval 3409 pasos de la patria corrientes pedro pedro antonio ávila representante oficial de yamaha motos y náutica calidad velocidad seguridad y garantía pedro antonio ávila náutica colón 1642 goya corrientes acelera a fondo con tono ávila anímate a más amigo pescador y tatí se prepara para recibir la décima edición del torneo de pesca variada con devolución sábado 12 de noviembre más de 2 millones de pesos en premios premio mayor 500 mil pesos en efectivo inscripciones en pesca hasta el 31 de octubre 30 mil pesos desde el primero y hasta el 12 de noviembre 35 mil pesos gran cena show y elección de la embajadora del torneo y tatí se prepara torneo de pesca variada con devolución nuestra señora de tatí de tatí segunda parte ya segundo bloque de paso de la patria muy buen pesquero correntino la verdad que últimamente nos dio muy muy buenas notas y bueno los chicos nuevamente salieron a pescar por supuesto que desde punta iglesia de paso le mandamos un saludo grande a Ignacio Nacho para los amigos uno de los dueños y encargado ahí de del complejo punta iglesia muy completo este complejo es para recomendar este lugar en paso de la patria corriente nuevamente fueron a hacer unas pasadas con los mismos señores que les había comentado anteriormente ahí en la arenera de Chitarlo hasta que Fiorella tuvo un espectacular pique que le sacó mucho mucho multifilamento o nylon y bueno lo empezó a traer con un dorado de un porte mayor así que en esta oportunidad Federico lo arrimó a la lancha y lo levantó la verdad que un dorado de muy de muy buen porte y con una particularidad que aparentemente en el salto largó el señuelo y se patejeó desde la panza pero seguramente estaba clavado en la boca porque saltó es muy difícil que un dorado que esté patejeado en alguna parte del cuerpo haga algún salto y un salto importante como el que hizo este dorado así que bueno así lo pudieron disfrutar también esta muy buena pieza de dorado con señuelo cucú de color amarillo y lomo marrón oscuro y aún así pasó estos muy lindos días que pasaron ahí en paso de la patria corriente con un río que creció mucho un muy buen repunte y también sabemos que cuando el río crece el pique se pone escaso pero pudieron en tres días levantar dos muy buenos dorados y también tuvieron otros piques que lamentablemente no se pudieron concretar así que así pasó esta muy buena experiencia nuevamente en paso de la patria y nosotros estábamos también pescando simultáneamente en empedrado un saludo entonces a Alejandra Galarza estilista que nos atiende siempre también es nuestra peruquera y está ahí en en corrientes y 25 de mayo así que es cuestión de ir y visitarla y ser muy bien atendidos llegamos al final de un programa más de los fanáticos de la pesca deportiva pero la semana que viene vamos a estar nuevamente presente y con todos ustedes en el mismo horario y si se va de pesca que tenga excelente pique y muy buena semana hasta entonces a Gracias por ver el video.